y qué tal amigos yo soy nick y bienvenidos a un nuevo vídeo estoy de auto y cotiz motor de la calle 51 con diagonal 15 número 11 del barrio la concordia de bucarabanga me han avisado que llegó la victoria en un 14 una máquina brutal del segmento de los 140 50 60 centímetros cúbicos la quieren conocer está aquí adentro vamos a conocer la victoria en un 14 camine vamos a conocerla si usted está pensando en comprarse una victoria en un 14 puede acercarse al punto de venta de auteco dismotor de la diagonal 15 con calle 51 número 11 del barrio la concordia en bucarabanga para que pueda ver la moto en persona la pueda tocar pueda sentir sus materiales pueda sentir lo compacto que tiene este vehículo sus materiales para que se pueda subir en ella su postura de manejo su comodidad todo esto es muy importante a la hora de elegir un vehículo venga la prueba venga jesúbe venga la observa y mientras tanto desde la pantalla de su dispositivo ajuste la resolución en 4k que lo va a mostrar las mejores imágenes de esta victoria en un 14 les voy a contar cuál es su precio actual ficha técnica lo bueno y lo malo que tiene y mi opinión personal sobre esta moto mi decisión final mi análisis mi propia mi propio concepto sobre esta victoria en un 14 ya basándome en experiencia y comparando con otras motos de mismos indraje fichas técnicas precios y demás si le conviene o no le conviene que es hasta el final y no olvidar le like suscribirse compartir y comentar si este vídeo le gusta dentro de las características que resaltan la propia marca los plus que ofrece esta moto debemos mencionar doble freno de disco adelante y atrás iluminación led en toda la moto un peso bastante liviano que no supera los 120 kilos mono amortiguador en la parte de atrás un sillín de doble altura y lo más especial que tiene esta moto su fuerte en características su plus al usuario es el sistema traco un sistema satelital que a través de una aplicación cuenta con funciones integradas tales como ubicación en tiempo real sistema de apagado remoto esté donde esté alerta de movimiento si alguien le mueve la moto llega un mensaje de texto botón de emergencia para el caso de emergencia y estadísticas de recorrido diseñadas especialmente para tu tranquilidad aquí veremos un corto vídeo de lo que publica lo que publicita lo que ofrece de la tecnología traco en esta moto es como un sistema de gps que usted contrata con terceros para en caso de que la moto se pierda se extravíe o le quiera poner alarma y estas cosas con la diferencia de que ya viene instalado de serie en su ficha técnica tiene un motor de 149.4 centímetros cúbicos mono cilíndrico de cuatro tiempos s o hc de dos válvulas este motor es refrigerado por aire su potencia máxima es de 12.7 caballos a 8500 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 12 newtons metro a 7000 revoluciones por minuto este motor es alimentado por un sistema de carburador cuenta con encendido eléctrico y una caja de cambio de cinco velocidades que nos pueden hacer alcanzar una velocidad máxima de 110 a 115 kilómetros por hora y con un consumo que calculó que será de unos 130 kilómetros por galón aproximadamente según las características del motor ya que no hay información oficial y no hay pruebas aún la moto está muy recién para que se haga una idea esta moto viene siendo más lenta y menos dotada de potencia que una fz 2.0 el sistema de frenos lo compone un disco de 256 milímetros con pinza doble pistón adelante montado sobre un rin de aspas con goma de tamaño 80 90 rin 17 su freno trasero es de disco 220 milímetros con pinza de doble pistón montado sobre una llanta de tamaño 130 70 rin 17 ambas llantas son sello matic tubeless o sin recámara y están en clase a una suspensión telescopica hidráulica convencional adelante y mono amortiguador regulable en precarga en la parte de atrás su altura al asiento es de 79 centímetros y 18 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo haciendo esta moto ideal para personas de cualquier estatura su peso en seco es de 115 kilos unos 125 kilos con líquidos gasolina de aceite su capacidad de gasolina es de 15 litros o 3.9 gadones de gasolina corriente su sistema de luces es led en la farola o luz principal que tiene un proyector tipo lupa las direccionales son en led y para el caso de las delanteras están incorporadas en las tapas laterales del tanque la luz del stop también es de led aquí podemos ver un ejemplo en la iluminación de este proyector que no lo he visto no visto a la primera de estas motos en la calle así que no puedo decir con seguridad si es buena o mala pero creería por su forma e intensidad y distribución de la luz que no es suficiente en zonas sin alumbrado público por lo que recomiendo equipar luces auxiliares si desea salir de la ciudad cuenta además con un tablero digital en el que nos muestra información como el odómetro velocímetro luces direccionales luces de alta de neutro nivel de gasolina testigo bluetooth marcha en granada el reloj y además el tablero no tiene botones en cambio tiene una superficie táctil debajo del odómetro donde pone las letras adj para cambiar la obra o navegar entre los trips disponibles entre sus comandos tenemos luz de paso altas bajas las direccionales la bocina un puerto de carga usb el corta corriente de emergencia el botón de encendido eléctrico y oculto bajo el tablero un botón para sincronizarlo con el sistema traku su asiento es de doble nivel el material se siente y se ve muy bien es de estos asientos que no parecen tener tapizados o forros sino que es como que la espuma directamente es así es suave y parece ser bastante cómodo dentro de todo lo bueno que tiene esta moto para mí según mi opinión lo más destacable para escogerlas sobre otras sería incluye de serie un sistema gps traku que promete servicios de geolocalización apagado remoto alertas de movimiento entre otras funciones el precio de estas 150 es bastante bajo es una moto muy barata de comprar y muy barata de mantener como ninguna moto es perfecta los puntos de mejora para mí según mi opinión lo que le hacen perder puntos respecto a su competencia sería le hace falta mucha ficha técnica es un montón de 150 centímetros cúbicos carburado que trabaja como una 125 y esto no sería un problema si fuera una moto diseñada y vendida para el trabajo pero por el contrario está en un 150 es promocionada y se vende con propósitos deportivos y pues ya vimos que no lo es tanto por todo lo demás podríamos decir que su precio justifica sus prestaciones así que quiero conocer sus opiniones en los comentarios cuénteme qué otras virtudes podemos destacar de la verón 14 o que creen que le haría falta para ser digna de ustedes como compradores su precio con documentos y lista para salir a rodar es de 8 millones 600 mil pesos colombianos o 1.800 dólares cuenta con una garantía de 24 meses o 24 mil kilómetros lo que primero se cumpla entonces si usted está buscando su moto ideal y tiene este presupuesto aparte de esta venon 14 le sugiero echarle una miradita a la tvs rider 125 a la apache 160 de dos válvulas y a la pulsar 150 neón con cualquiera de las mencionadas va a obtener mejores prestaciones características y opciones de reventa si este vídeo le gustó le fue ayuda hágamelo saber escribiendo un comentario dando un like y suscribiéndose a mi canal para recibir más vídeos como éste no siendo más que tengan un feliz día tarde o noche esto ha sido nick rider y hasta la próxima